Harina, leche, huevos y miel, voy a hacer un gran pastel para Jesús, María y José. Creo que es mejor si preparo tres, tres pastelitos llevaré para María y José. Y a Jesús, que a un chiquitito, un roquito le daré. Andando contentos y un tropezón, y un pastel se me calló. Pobre pastelito de mi corazón, rojo está, que más da, todavía hay dos. Dos pastelitos llevaré para María y José. Y a Jesús, que a un chiquitito, un roquito le daré. Pobre pastelito de mi corazón, rojo está, que más da, todavía hay dos. Y a Jesús, que a un chiquitito, un roquito le daré. Pobre pastelito de mi corazón, rojo está, que más da, todavía hay dos. Y a Jesús, que a un chiquitito, un roquito le daré. Y a Jesús, que a un chiquitito, un roquito le daré.